Gotas de Misericordia presenta José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, Beato José Gregorio Hernández fue admirado por su labor como científico y médico. Se le conoce como el médico de los pobres y desde hace décadas sus seguidores en Venezuela y América Latina esperaban con ansias su beatificación que finalmente tuvo lugar el 30 de abril del 2021. La ceremonia de beatificación fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión en Venezuela y se celebró en la iglesia del Colegio Lasalle de Caracas el 30 de abril de este año 2021. El Papa Francisco autorizó en 2020 los decretos para cuatro nuevos beatos a la iglesia católica entre ellos el Dr. José Gregorio Hernández una figura extraordinariamente popular en su Venezuela natal en la que muchos creyentes le atribuyen curaciones milagrosas. ¿Quién fue José Gregorio Hernández? José Gregorio, como le conocen cariñosamente sus muchos devotos, según sus biógrafos destacó por sus aportaciones al desarrollo de la medicina moderna en Venezuela la generosidad con la que atendió a pacientes de bajos recursos y su fe religiosa. Nacido en la pequeña localidad de Isnotú, en el estado Trujillo, en el centro oeste de Venezuela en 1864, pronto destacó en los estudios y fue enviado a Caracas donde se graduó en medicina con excelentes calificaciones en la Universidad Central UCB. Completado sus estudios, prefirió regresar a su pueblo natal para atender allí a sus pacientes. Los médicos rurales como él tenían que lidiar en la Venezuela de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX con enfermedades como la tuberculosis, el paludismo, muy extendida entre la población. Hernández obtuvo una beca para completar sus estudios en París. Entonces, a la vanguardia de la ciencia médica, allí conoció avances que llevaría a su país. Según el padre jesuita Arturo Sosa, José Gregorio Hernández integra una excelente formación científica en su experiencia espiritual, que lo lleva a ponerse al servicio de quien lo necesite, con especial predilección por quienes no se le puede retribuir. El doctor Hernández destacó como docente e investigador, pero lo que le hizo ganar fama entre los sectores populares fue su labor en la consulta, ya que atendía gratuitamente a los enfermos pobres. Se le atribuye haber introducido el microscopio y haber sentado las bases de la bacteriología y otros campos científicos, hasta entonces apenas desarrollados en Venezuela. El doctor Hernández era también un ferviente católico y por dos veces intentó ordenarse sacerdote. En 1908 fue admitido en el monasterio de Cartuja en Farneta, en la Toscana, Italia, pero a los pocos meses mostró síntomas de una enfermedad respiratoria que aconsejaron su regreso a Caracas. Un segundo intento en un seminario romano en 1913 terminó de la misma manera. Ya asentado en Venezuela, desarrolló una amplia labor clínica e investigadora, e incluso completó un tratado de filosofía. El 29 de junio de 1919 murió atropellado en una céntrica calle de Caracas por uno de los pocos automóviles que circulaban por Venezuela en aquel entonces. Muerto el médico, nació el mito, y el culto a su figura llega hasta la actualidad. Al poco de morir, José Gregorio Hernández comenzó a convertirse en objeto de devoción para muchos en Venezuela. Su imagen puede encontrarse por todas partes en el país, en carteles, murales urbanos, afiches, etc. También junto a la cama de los enfermos y la tumba de los difuntos, para quienes sus seres queridos reclaman protección. En muchos hogares venezolanos se adornan figurillas con la imagen del doctor enfundado en un traje de chaqueta, con el bigote y el sombrero negro, que todos en Venezuela reconocen al instante. ¿Por qué la beatificación de José Gregorio? En los últimos años, en las calles de Venezuela, habían proliferado los carteles a favor de la beatificación de Hernández. Paradójicamente, algunas de las formas que adoptó la devoción popular hacia él retrasaron su proceso de beatificación iniciado en 1949. En Caracas, se encuentran homenajes al doctor Hernández por diversos puntos de la ciudad. El doctor Leopoldo Briseño Iragorri, de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, explica que, en parte del pueblo hay una visión distorsionada de su figura, que se ha asociado con rituales de santería y ha sido aprovechada por algunos charlatanes, lo que hizo demorarse la beatificación. En zonas populares de Venezuela, Colombia y otros países de América Latina, centros que dicen practicar medicina alternativa, utilizan la figura del doctor Hernández en sus sesiones. Los milagros del doctor son muchos los que atribuyen a los favores de José Gregorio, el haber superado graves problemas de salud. El actor Sócrates Serrano le dedicó en 2019 la producción teatral Gregory, Canal de Fe, en la que contaba cómo se acercó a la figura de José Gregorio Hernández después que se le diagnosticara un cáncer de colon. Siempre había tenido una formación muy racional, pero en ese momento descubrí que la ciencia no tenía todas las respuestas. Creo que José Gregorio me acompañó en mi curación. El expediente Vaticano de la beatificación no avanzó hasta que los expertos de la iglesia determinaron que José Gregorio es responsable de la salvación milagrosa de la niña Yaksuri Solórzano, que recibió un disparo en la cabeza cuando fue asaltada junto a su padre en un caserío del estado Huarico en 2017. Pese al pronóstico de los médicos que le auguraban secuelas permanentes, si lograban salvarle la vida, la niña se recuperó rápida y totalmente. Su madre declaró haberle rezado a José Gregorio durante su convalescencia y la comisión eclesiástica que estudió el caso concluyó que el doctor obró la curación desde el cielo. El legado de José Gregorio Hernández La esquina del caraqueño, barrio de la Pastora, es hoy el escenario de pinturas e inscripciones en su honor y muchos de quienes pasan por allí a diario se santiguan al hacerlo. El templo donde reposan sus restos se ha convertido también en un punto obligado de visita para muchos de sus fieles. Hombre tanto de fe como de ciencia, José Gregorio Hernández tuvo que sortear algunas de las contradicciones que a veces se han planteado entre ambas. El doctor Briseño Iragorri le contó a BBC Mundo que sus convicciones religiosas le hacían mantener la tesis del creacionismo, lo que a veces le enfrentó con su amigo Luis Razzetti, otro eminente científico venezolano, pero en su libro Elementos de filosofía acaba admitiendo que aunque Dios creó al hombre, éste luego evolucionó. El padre Sosa destaca, por encima del carácter de médico milagrero, que él se centra la creencia popular que el doctor Hernández batalló por hacer ciencia en las condiciones poco propicias de la Venezuela de su tiempo. Para Briseño Iragorri, el camino de José Gregorio fue el de la santidad dentro de la medicina. José Gregorio es unánimemente admirado por quienes han estudiado su vida y obras. Para él, historiador Rafael Arraiz Luca representa el arquetipo venezolano del sanador, del hombre bueno de paz, del que cura, del que restablece, del hombre de ciencia. Muchos de los enfermos que hoy le invocan con la esperanza de que él es libre de sus males no han leído sus trabajos sobre anatomía patológica ni histología, pero eso no merma un ápice su fe en él. Hasta el punto de que, en palabras del doctor Briseño, en Venezuela, cuando el paciente se muere es culpa del médico, pero si se salva es gracias a José Gregorio Hernández. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.